Ya conocemos a los nuevos actores que representarán a los amantes de Teruel. Son Belén Izquierdo y Pedro Jiménez, dos jóvenes turolenses que interpretarán a partir de ahora a Isabel y Diego. Ella es enfermera y él actor profesional. Han pasado una prueba a la que se han presentado 120 personas para los diferentes personajes de las bodas. Ambos se mostraron muy emocionados después de conocer que serán los próximos protagonistas de la leyenda. Es un sueño que siempre se tiene y que nunca lo ves como viable. Y esto sí es un sueño para mí porque he crecido con él, lo he madurado en mi cabeza y de repente es real. Soy yo. Ahora mismo estoy como en una nube, estoy un poco aducido. Está pasando todo muy rápido, pero estoy muy contento y muy emocionado.